Hoy como todos los güeyes hay estreno en las carteleras de nuestro país y hoy les voy a hablar precisamente de Inmersión, una historia de desencuentro y terrorismo, la nueva apuesta del cineasta Wynne Winders. Protagonizada por la ganadora del premio de la Real Academia Alicia Vikander y James McCovey, ese thriller romántico cuenta la historia de una pareja que después de un corto pero intenso romance se ve obligada a separarse. La primera cuenta de la vida de la planta y las frutas de corales. Esta película es dirigida por Wynne Winders, uno de los representantes más destacados de la cinematografía europea, ganador de premios como La Palma de Oro y El León de Oro en Venecia y jurado de importantes festivales de cine como el de San Sebastián en España. No en este lugar. Quiero estar beside de ti.